Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a un aliado del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del protectorado. Un oficial local que fue mi mentora y la del agente Hask. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Saltemos a Bardos. ¡Gracias! Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor, ¿por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moftrade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Y tampoco el almirante. Ahora se volvió. Satélites alineados, señor. Excelente. Excelente. No te he hecho llamar, comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son... son leales al imperio. El emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. ¡El imperio es nuestro hogar! Y haremos lo que el emperador ordene. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activad los satélites ahora. Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Husk en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Gleb estará en el archivo Seguidme ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Verdad comandante? No me olvido fácilmente Esta tormenta no es natural Nunca había visto algo así Los lugareños estarán aterrados Esto es solo el principio Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí El terror se extenderá sobre todo Es que me sorprende que no estemos evacuando civiles Los civiles son prescindibles Evacuaremos primero a los nuestros Esta es nuestra gente Estamos en un mundo imperial Se supone que debemos protegerlo Embarcar, tenéis permiso para salir del espacio de barros Las presentaciones se comunicarán ¿Dices que no puedo salir en mi propia nave? Cuando podáis salir del espacio de bar 2 partiréis Esto no está bien Soy tan imperial como vosotros Reciberás tu hora de salir asignada pronto Hasta entonces esperarás como todos Dejadme pasar No, no irás Comandante versión vía libre Provincialmente Todos los ciudadanos deben dispersarse de inmediato Se mantenerá la evacuación en el orden programado Hasta entonces Comerceréis las instrucciones del Invespec Aquellas que intenten interceder con la operación imperial Se han desgastado de inmediato Ahora, al ir de la flora Si no hay nada que os vayan asignada Ayan asignada Evaluad la seguridad del sector nos vea Dejadme pasar Ley señor Yo solo quiero volver con mis hijos Y alejarlos Todo esto Esta tormenta está preparada ¿Qué hacemos? Tengo un espíritu El protocolo de seguridad los protegerá Tendremos que esperar y comiencen Que el imperio sepa lo que hace Fuerzas especiales, que pasen. ¿Todo esto es por una sola persona? Podrían morir mil veces. Hemos puesto en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valencia en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales. Aquí entren a soldados leales y eficientes. Como hay. Como yo. Y hay que devolverle el favor. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufra? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece, está bien. Bardos era nuestro hogar. El imperio es nuestro hogar. La operación ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que vendrá después. Hablas como mi padre. Quizá presto atención a las órdenes del almirante. No olvides la cadena de mando, agente. Adelante, comandante. Ya era hora. Oiden, persio. El almirante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su hija. El equipo alcanzado, andando, Gleb. Ahora ella me da las órdenes, es maravilloso. ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! ¡No, pero va conmigo! Los demás se quedarán aquí, no son importantes. ¡Vamos! Comandante. Hay una nave en el buelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Ida ahora! ¡Venga! ¡Un momento! ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. Déjalos. No pasa nada, os sacaremos de este mundo. No, 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 ni se te... ¡Aún tu comandante, déjalos! Ayer, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb únicamente. Las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al Imperio. Del, por favor, no hagas esto, no lo hagas. El Imperio salvará a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Si este es el nuevo Imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas, porque si lo son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Porque tengo mis órdenes. Baja, hermano. La rebeldía solo te traerá a la muerte. Almirante. La comandante Bercio y el agente Mico han abandonado la misión. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Gleb de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Te sigo, comando. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. Escuadrón Infernalia, que atención. No nos... Que siga así. La tormenta arrecia. Hay que salir de este planeta. Nuestros soldados nos han traicionado de contratos. Hemos tenido suerte. Vamos, al pasadizo. Tenemos que llegar al Corbus y escapar del espacio imperial. Es la única posibilidad. Has oído a tu madre. Lo derribarán antes de que huyamos. Entonces hay que destruir los cañones antiaéreos. Esto pinta muy mal. Compórtate, agente Mico. Hay civiles en el Corbus que confían en nosotros. No recibimos las comunicaciones imperiales. Los del Corbus no sabrán ni que vamos. Algo se nos ocurrió. Destruza eso. Escanea. Primero la estrella de la monstrui y ahora... Esta tormenta hará pedazos a la huya. Esto es por lo que nos alistamos. Ahí desactivaremos los sistemas antiaéreos. Te sigo. Te sigo. Muéstrame amenazas. Muéstrame amenazas. ¡Vamos! ¡Vamos! Buscando enemigos. Descarga en ese punto. Escanea ahora. ¡Vamos! 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 No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Vale, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Feina la zona. Espera, mi señor. Ese caminante es no muestra. Este caminante es no muestra. ¡Adiós! ¡Acavar con ellos! ¡No! ¡No! Los encontré. Rompelo, droide. ¡Escanea, por favor! ¡Prepara una descarga! ¡Escanea ahora! ¡Escanea ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo armamento pesado! 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 AT-ST Ahí, la antena de localización principal. Si la destruimos, deshabilitaremos las torretas del sector. Acaba con ella. Yo me encargo de llegar al Corvus. ¡Lo lograste! Armas del sector desactivadas. Vayamos a Corvus. Nos marchamos de vanos. Me acercaré tanto como pueda. Hay una barricada bloqueando el camino. ¡Ateate a la izquierda! ¡Sigue disparando! ¡No tenemos otro sitio donde ir! Bien hecho, comandante. Comandante, necesito que de... Ya casi estamos. Corvus, ya casi estamos. ¡Seprisa, comandante! ¡La tormenta está...! ¡Que no levanten la cabeza! ¡Oh no! ¡Aiden, arriba! Corvus, ¡Bajad la rampa! ¡Que suban todos! Sí, comandante. Pero ese rayo con que circunta los sistemas puede que lleve algún tiempo. ¡Están atacando a la tripulación! Análisis de amenaza. ¡Conteneos, firme! ¡Estamos contigo, comandante Versio! ¡Sequita! ¡Elluminada es un soldado! ¡Recibido, comandante! Amistad enemigo con armas pesadas ¡Pilancia a las voces! ¡Se acerca otra unidad! ¡Suscando! ¡Suscando! ¡Se ha avistado! ¡Intentarán evitar que despedemos! ¡Llegame hasta el Corpus! ¡Y nos sacaré de aquí! ¡Suscando! ¡Para desolador! ¡Es un desolador! ¡Suscando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hasta el supero armamento de Argentina! ¡Aquí! ¡Muy Productos! ¡Hasta el supero ¡Muéstrame amenazas! ¡Acerca una PST! ¡Parada caminante explotador! ¡Alebre sus disparos! ¡Rapa bajada! ¡Ya puedes subir, comandante! ¡Adentro! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Marcha! ¡Ven! ¡Másanos de aquí! ¡Estoy en ello! ¡Almirante Bercio! ¡Agente Husky informando! Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Husky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!